Extraño, extraño, reyando, bailando, reyando, reyando. Reyando, 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 reyando. Reyando, 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 reyando ¡Gracias! 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 Estoy seguro de que en Latinoamérica todos nosotros vamos a salir, salir tarde o temprano adelante. Me da mucho gusto saber, me da mucho gusto saber que El Salvador es uno de los países que va para arriba. ¡Gracias! Quiero agradecer a todo el equipo, al staff de El Salvador y de México para haber hecho toda esta puesta en escena de puta madre. ¡Un aplauso para ellos!